Las noches de sábado son de Carlin Empezamos las celebraciones de la canción Criolla ¿Tú recuerdas cuál es ese día en el que el aplauso te llegó al alma? Lo sentí, lo lloré, para que la gente se ponga de pie y te aplauda 6, 7 minutos Que era pues un logro Hay mucha gente que no sabe, pero mi mamá ha cantado hasta metal Yo la guitarra porque eres mi voz de dolor En noches de espectáculo, la extraordinaria, Emma Young Noches de espectáculo con Carlos Carlin Este sábado a las 9 de la noche por TV Perú nos une